En respuesta al proyecto de ley del presupuesto nacional para el año 2024 presentado por el Ejecutivo y que deberá ser votado en el Congreso Nacional, la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, AMRA, y el Ejecutivo del Gobierno Regional manifestarán su profundo desacuerdo y preocupación por ciertos aspectos de la propuesta, que consideran centralizadora y que en consecuencia reduce el poder de decisión de los territorios regionales. Junto con los alcaldes de la región de Antofagasta, estuvimos revisando los alcances de la nueva ley de presupuesto. Todos coincidimos en que se hace necesario más transparencia, más rigurosidad en la entrega de recursos públicos, pero también todos coincidimos que necesitamos menos burocracia. Los tiempos de análisis para poder plantear algunos proyectos que son relevantes dentro de los municipios, construcción de plazas, mejoras de acera, iluminación, la posibilidad de establecer vínculos con las comunidades, muchas veces tienen tanta tramitología que hacen que esos recursos no lleguen a los ciudadanos. Por eso es que nos parece complejo que el Gobierno Regional deje de ser unidad revisora de proyectos, puesto que eso va entrampando la agilidad con la cual llegamos con recursos rápidos y seguros para las distintas comunidades. El presupuesto tiene que ayudar a la región y no entorpecer el trabajo ni de los municipios ni del Gobierno Regional. Por eso es que hacemos un llamado a los parlamentarios para que trabajemos en conjunto con una mirada de atender las necesidades de la región. Por lo que la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta y el Gobernador Regional aseguran que implementarán todas las acciones necesarias para revertir estas decisiones y que según indican perjudicarían a la comunidad, ya que la propuesta de presupuesto de 2024 no contempla la disponibilidad de recursos para apoyar a las organizaciones comunitarias, corporaciones y fundaciones, lo que implica que muchas de las actividades y apoyos que el Gobierno Regional realiza no se llevarían a cabo. Por otro lado, también nos preocupa que desaparezca el presupuesto a la línea del 8%, puesto que son recursos que las distintas organizaciones sociales piden y con las cuales hacen acciones de ayuda a su misma comunidad y que hoy en día, al no contar con estos recursos, podrían verse entrampadas en las soluciones concretas a problemas reales de la comunidad. También nos preocupa el hecho de que no se considera nuestra región como una zona extrema. El hecho de que la región de Antofagasta fuera considerada como zona extrema habilita que el diseño de proyectos y las autorizaciones se disminuyen en el tiempo y hace que podamos llegar con mayor celeridad a resolver los problemas de la ciudadanía. Lo mismo el uso de los recursos de seguridad que apuntan a la prevención de ciertas situaciones y que hoy en día eso estaría entrampado y tendría que pasar por mayores visaciones. Luego de un análisis exhaustivo desde el gobierno regional, concluyeron que el proyecto de presupuesto para el año 2024 representa un retroceso en el proceso de descentralización y dificulta la inversión en los territorios, ya que la inversión del año 2023 alcanzó a más de 7.000 millones y en 2024 se dejarían de invertir en arestales como adulto mayor, deporte, recreación, seguridad social, cultura, entre otros. Por lo que hacen el llamado a los parlamentarios de la región a unirse a mejorar la propuesta de ley.